Cuando nos sentamos frente a los micrófonos en esta ocasión para grabar de nuevo el podcast de Zona Red, pues sucede unos minutos después de la publicación del vídeo review y del review por escrito de Bayonetta 1 más 2 que es un poco el nombre oficial u oficioso que se le ha dado y lo cierto es que es un análisis que yo no he hecho y me ha gustado no hacerlo porque así lo he podido ver y Dani que estás hoy por aquí, ha quedado un análisis de alguna forma tan obsceno como Bayonetta es y todo esto te lo digo en el mejor de los sentidos Sí, la verdad es que quería... este es uno de los juegos que más tengo aprecio, lo he comentado muchas veces en podcast en directos contigo y tal y tenía muchas cosas de qué hablar y el tema del baile que es de lo que trata el análisis en general es uno que me tiene obsesionado con el juego porque tal y como comentó en él, es cierto, Bayonetta es como aprender a bailar al principio lo haces fatal y de hecho tengo muchos amigos que empiezan a jugarlo y dicen Dios, este juego es imposible, pero una vez captas cómo debes hacerlo, una vez captas el ritmo empiezas a esquivar correctamente, atacar con cierta habilidad y tal es como lo he dicho, como bailar, es un proceso mágico y bastante personal incluso Sí, ese concepto de coreografía yo había pensado bastante en él también con For Honor pero claro, el sistema de combate de For Honor que bajo esa idea de coreografía o de baile se puede establecer una línea muy larga, lo podríamos llamar dimensión hasta llegar a Bayonetta, es como si For Honor fuese tu primera lección de baile y Bayonetta cuando eres ya un bailarín experto Exactamente, pero realmente Bayonetta cuando eres un bailarín experto compartes es decir, al principio no lo eres nada y por eso puedes al final acabar cayendo en modo fácil yo voy a admitir algo terrible, la primera vez que jugué Bayonetta llegué hasta el capítulo 7 y dije no puedo más, voy a cambiarme al modo fácil lo admito Acabas de descubrirte aquí, ya sabes que nadie te mirará con buenos ojos a partir de este punto Completamente, y me lo merecería pero la cosa es que después de eso continué jugando luego pasé a normal, luego difícil, me lo pasé en Ultimate Climax y me lo he pasado mil veces desde entonces y es que al principio puede ser muy mal bailarín puedes saber muy poco pero el juego te enseña a mejorarte, el juego te enseña a bailar y después Bayonetta 2 automáticamente se te hace un juego infinitamente más fácil porque ya has pillado ese ritmo Eso sucede mucho con los juegos de Platinum yo pienso ahora mismo en mi juego favorito de Platinum y venga, me quito yo también aquí la careta no es Bayonetta, es Vanquish y Vanquish tiene eso la primera partida de Vanquish es rara es lo mejor que se puede decir de ella porque llega a ser o hacerte sentir torpe o lo sientes como de alguna manera un protojuego en algunos puntos tosco o raro sería la palabra más adecuada una sensación de extrañeza que es parecida a la de PN-03 en realidad y la gente que se queda con esa primera partida de Vanquish pues es la que finalmente tiene una idea de él que no comprende porque se idolatra el juego de Platinum el juego de Mikami pero es que la gracia está que cuando ves tu tercera partida todo fluye de una manera increíble y ahí es cuando se hace grande Vanquish y tú con él probablemente Exacto Platinum tiene eso muy especial al final con Platinum dice la gente hay muchas críticas que dicen son juegos muy cortos y sí puede que la primera partida pero la idea es que te lo acabes pasando 10 veces mínimo Pensando en God of War en estos tiempos ahora que God of War está de actualidad y pensando en la duración del nuevo God of War que rondará las 20 y tantas horas yo soy de los que sostiene que no tendría sentido que un God of War como los que conocemos como el 1, el 2 y el 3 vamos a ceñirnos solo a las entregas numeradas tuviesen una duración de 20 horas porque serían tremendamente aburridos pero lo que separa God of War por ejemplo de la excelencia que tiene Platinum Games o Bayonetta en el hack and slash es que God of War es un juego que disfrutas rejugando pero Bayonetta es un juego que se crece rejugando y eso es la la diferencia Raúl tú también esta semana Kingdom Come Deliverance un tema del que vamos a tratar hoy evidentemente y que descubre un debate un cisma que no sé si tiene mucha explicación o no pues sí bueno os escuchaba hablar ahora de Bayonetta y comentar un poco lo del baile y tú lo comprabas con For Honor y entonces a mí inmediatamente me ha venido a la cabeza Kingdom Come Deliverance del cual bueno luego hablaremos y sí que es un juego del que podemos hablar largo y tendido de hecho ya hay un par de vídeos ahí en el canal de Youtube que es el análisis y uno en el que igual hablaba un poquito de las ideas que ponía el juego sobre la mesa y tal y bueno nada más la introducción yo ahora quería decir porque os escuchaba hablar de Bayonetta y digo hostia cómo puede ser que hayan pasado tantos años desde que salió el primero y sigamos aquí hablando de Bayonetta y nos sigamos sorprendiendo y sigamos siendo capaces de verle de verle cosas al juego de Platinum yo creo que eso habla muy bien de lo que hizo Camilla y su equipo con Bayonetta sí y un tema de sorpresas ya que hablas de sorpresas y estamos haciendo la presentación del podcast más rara de la historia pues seguimos pero Sea of Thieves no lo tengo ni apuntado no lo habíamos hablado no es el tema de hoy pero sé que has jugado y tengo curiosidad ¿qué es Sea of Thieves Raúl? es una buena pregunta ¿qué es Sea of Thieves? a ver yo ostras si tuviera que responder yo diría que es como como una gran aventura en el sentido de que no es el el típico juego no es eso el típico juego que puedes esperar cuando vas a la tienda y compras algo así un poco con desconocimiento en el cual te lleven todo de la mano sino que depende un poco de de cómo tú quieras adentrarte en el mundo de cómo llegues a digamos a vincularte con él el que tú tengas una experiencia u otra de juego muy distinta ¿no? y eso bueno ya hay por ahí unas impresiones y demás en el cual hablaba hablaba de ello se nota en prácticamente todo ya sea desde jugar en solitario a a jugar con con gente o luego lo que tú quieras hacer una vez te dan rienda suelta en ese mar ¿no? yo la verdad que con CIOCY tengo muchas ganas de de ver cómo finalmente Rare redondea el juego es decir en la beta que de la cual pudimos hablar y demás era muy muy escueta en contenido y aún así ya era algo digno de mención y que y que estaba genial ¿no? pasar el rato allí jugando pues falta por ver ¿no? cómo cómo acaban de de ponerlo bonito para que la gente se anime con él yo recomiendo que lo prueben la gente que pueda y además con lo de Game Pass yo creo que ahí está la excusa la excusa perfecta claro es que hablar de Sea of Thieves hoy día pues ya es hablar también de Game Pass no sé si eso es justo o injusto para la promoción del juego porque al final estamos hablando mucho más últimamente de cómo Microsoft trata de reconvertir la manera de consumir videojuegos que de lo que el juego de Rare a fin de cuentas es que es una pregunta como yo te hacía porque creo que es muy conveniente y sin embargo Sea of Thieves es uno de esos juegos que se va a tener tremendamente beneficiado de esa política nueva de Game Pass porque por su propia naturaleza requiere de comunidad requiere de gente dentro requiere de que tus amigos jueguen para que tú puedas jugar con ellos y eso con Game Pass ahora está al alcance de la mano ya sabéis a partir de Sea of Thieves todos los juegos exclusivos de Xbox o todas las producciones de Microsoft Game Studios o como lo queráis llamar a partir del primer momento van a llegar e incorporarse a la biblioteca de Xbox Game Pass un servicio de suscripción que por 10 eurillos mensuales te da acceso completo a un catálogo de más de 100 títulos la definición más coloquial convencional y también aclaratoria es que es como un Netflix y igual que Netflix estrena sus series y sus películas del primer día en su propia plataforma en lugar de intentar vendértelas aparte forman parte de la suscripción pues con Game Pass sucede lo mismo con las producciones que son de Microsoft desde el primer día están en la propia plataforma esta pregunta te la hago a ti Raúl pero la abrimos a todos y es una manera pues de ir enlazando temas creéis que o Game os imagináis consumiendo videojuegos de otra manera os interesa Game Pass vais a entrar en Game Pass ya estáis dentro de Game Pass hasta que punto esto es un antes y un después o es al fin de cuentas una opción más yo en mi caso personal yo lo veo como como una opción más que como algo a lo que yo vaya a entrar directamente lo veo más como un recurso para momentos puntuales ¿no? también es cierto que nosotros como no sé cómo definirlo como ya no sé si seguidores más veteranos o que estamos más metidos en el mundillo ya digamos que tenemos un consumo habitual o de juegos ¿no? sin este tipo de suscripciones y yo no creo que eso cambie entonces en mi caso yo una suscripción permanente por muchos juegos que traiga yo no me veo pagando la mesa a mes pero si me veo por ejemplo en verano pagar los tres meses de verano lo que sea ¿no? o en navidades o el mes de navidad lo que sea que tienes así algo más de tiempo el decir oye pues pago y ostras hay cuatro, cinco, seis lo que sea X juegos que me interesaría darle o quiero probar este juego y no sé si ahora hablábamos de Sea of Thieves ¿no? ostras veo cosas de Sea of Thieves me gusta pero no sé no acabo de ver claro si sí o si no o lo pago esos diez eurillos lo pruebo un mes me gusta pues opto a comprarlo o opto por seguir pagando la mensualidad ¿no? entonces en ese caso puede ser una ayuda y yo lo que sí que lo veo interesante es lo que hemos hablado muchas veces es que puede ser una forma para que la gente que consume videojuegos digamos más casuales que no salen del del típico FIFA Call of Duty etcétera ¿no? porque para lo que para el rato que juegan ya les está bien entren a consumir y a descubrir otros juegos y otro catálogo algo como Netflix ¿no? seguro que mucha gente de la que tiene Netflix hoy en día no se imaginaba hace un año o dos pagando eso diez euros al mes y tener ahí en la en la tele una aplicación para ver las series y las películas y a través de ellas seguro que han descubierto muchas cosas con las cuales no contaban entonces en ese sentido yo creo que ese es un poco el camino que que busca y el público más interesante para para Microsoft sí pero por ejemplo yo ahora doy yo mi punto de vista o mi situación personal yo yo soy un consumidor de televisión y de cine muy voraz y Netflix más que como un matarratos para mí es la plataforma hoy día ya prioritaria porque lo que lo que hace Netflix diferente a cualquier otra plataforma que haya habido en el pasado tipo Wacky o o Jumbie o estas historias es justamente la producción de series porque pienso en algunas de las series más interesantes que he visto en el último par de años y se me ocurre Dark se me ocurre Narcos se me ocurre Altered Carbon que acaba de salir se me ocurre The Punisher y son series completamente prioritarias de las cuales está hablando todo el mundo que son estrenos absolutos y que llegan directamente a la plataforma eso sería un poco lo mismo que propone Microsoft en este caso que ya no es darte los productos residuales toma juégate un rato a estos retrocompatibles por estos 10 euros tienes un catálogo para echar una partidilla loca de cuando en cuando sino que lo más destacado lo más granado lo más protagonista de su catálogo en este caso Sea of Thieves por ejemplo de pronto se convierte en el reclamo de Xbox Game Pass entonces yo creo que Game Pass se transforma hace un mes cuando era eso un depósito para catálogo muy enfocado a niños por ejemplo a gente que juega de cuando en cuando la videoconsola muy conveniente de pronto metiendo todo el catálogo de cabecera ahora se convierte en algo a tener en cuenta como vía principal para un consumidor de videojuegos convencional y de hecho yo creo que una manera de llevar esto a sus últimas consecuencias por ejemplo sería plantear un montón de desarrollos medianos por parte de Microsoft en base a estudios indies con los cuales les puedan meter dinero y demás que no sean todo triple A para ir pues cada mes un juego un par de juegos nuevos tal tal y de esa forma pues tener esa sensación de Netflix tan divertida de que cada viernes te sientas frente al televisor y probablemente haya algo nuevo sería un poco yo con eso lo pensaba y esto a veces me recordaba un poco lo que hacía Nintendo con Wii U en el sentido de decir ostras pues no te sale el Mario de turno no te sale el Zelda bueno que sí que ha salido pero digamos ya compartían generación sino que te sacaban pues un Capitán Toad un no sé qué que alegra la vida claro juegos que juegos que inicialmente no contabas con ellos y que seguramente el coste de desarrollo que supuso para la compañía no se puede ni comparar pues con eso con las grandes producciones de Nintendo pero que eso iban engordando el catálogo en los momentos en los que ellos eran los que tenían que tirar únicamente de su consola y luego yo otra cosa que que le veo a Game Pass que alguna vez lo hemos hablado y es que al final digamos que con el precio es muy tradicionero para cualquiera en el sentido de que 10 euros al mes ¿no? el que trabaja da los EPs por 10 euros al mes que ni me entero me los quitan de la cuenta ni me entero y tengo todos los juegos que me vayan sacando y eso yo por eso lo ligaba a personas menos digamos que consumen menos videojuegos en general porque tengo muchos amigos de esa cuerda que de hecho ya lo han pagado o sea todavía no han puesto un juego y ya se han suscrito ¿sabes? dices tú es que por 10 euros me los quitan eso me lo quitan de la cuenta no es dinero ¿sabes? ese es el una pregunta que una pregunta importante Sea of Thieves ¿vas a pillarte el juego o vas a pillarte la suscripción para entrar en él? yo quiero comprarme el juego o sea mi intención es hacerme con el juego sí, sí, entero y es que como digo o sea a mí lo de Game Pass y tal o sea me gusta y como idea pero luego yo no soy de tener suscripciones o sea me pasa lo mismo con Netflix por ejemplo tú hablas de que para ti Netflix es indispensable tenerlo ahí de a uno pero yo me espero ahí que pasen unas cuantas series y cuando hay 3-4 series así que me gustan pues me pago un mes me las veo y lo vuelvo a dejar y a lo mejor me lo vuelvo a dejar otro medio año o lo que sea entonces en ese impas oye pues solo tengo ahí el juego si va solo por Game Pass pues lo pierdes en el sentido que claro mientras no tenga la suscripción activa no puedes jugar yo tengo la reserva hecha de Sea of Thieves y en realidad no sé por qué la verdad porque yo sí que tengo Game Pass entonces pues cancelaré la reserva obviamente Dani tú este rollo del Game Pass por seguir charlando ¿qué? a mí me parece algo interesante y me recuerdo un poco a bueno a mi época joven con el ordenador y un emulador pero quitando eso es precisamente eso creo que mucha gente va a tener acceso a muchos juegos y poder desarrollar juegos para Game Pass directamente o sea lo de Sea of Thieves aunque después se pueda comprar me parece interesante pero no sé si termina de encajar con el modelo de videojuegos la verdad es que no estoy del todo convencido estoy un poco con Raúl ahí hombre con el modelo actual no encaja la cosa es que lo que lo cambie que lo rompa o lo deje estable vamos a hablar hoy del precio de los videojuegos y podemos si queréis empezar por ahí yo soy Sosillos esto es el podcast de Zona Red así que vamos a poner un poco de música y arrancamos como decíamos hay un debate abierto ahora mismo sobre el precio de los videojuegos y quizá una de las alternativas a pensar en las cajas botín y en el precio de los videojuegos sea buscar nuevos modelos de negocio que no sean sangrantes para el jugador sino por ejemplo un modelo de suscripción como Game Pass pues puede parecer una vía nueva que no porque nunca se haya o no porque nunca no se haya utilizado deja de ser en absoluto descabellada al contrario me atrevería a decir Dani fuiste tú el que propusiste charlar sobre el precio de los videojuegos y esta embrollo así que introduce el tema y a ver por dónde le pegamos bocado perfecto con ello la cosa viene a que hace no mucho tiempo se ha levantado de nuevo la el debate acerca de este tema del tema de si los videojuegos deberían superar el precio que tienen actualmente o no y bueno en primer lugar me parece que son bastante caros de por sí al menos a punto de vista de los países latino para nosotros España y para Latinoamérica porque 70 euros por un juego es para muchos un 10% ya de nuestro sueldo o más y es una cuestión importante porque es cierto que en Estados Unidos y en otros países el dinero parece que es ya mucho más común y tal pero nosotros tenemos este problema y la cosa es que muchas compañías justifican que este precio debería subir porque se está justificando a través de que se están metiendo loot boxes y tal porque si no los videojuegos oh dios mío no son rentables entonces yo quería comentarlo aquí porque realmente esa es la situación ¿creéis que los videojuegos no son rentables si no superan los 70 euros de precio? y esperando que esos 70 euros se multipliquen por un millón aunque después haya otros costes como tiendas distribución etcétera yo ahora te permito Raúl pero yo hay como como 3 o 4 ideas que a mí me gustaría poner previamente a la conversación sobre la mesa la primera de ellas es que yo creo que los juegos hace mucho tiempo que son más caros de 70 euros en la medida en la cual muchos juegos el DLC es parte o la mayoría de juegos de hecho el DLC es parte del proyecto original con lo cual al fin de cuentas es un contenido planificado que se despieza para venderlo en otro momento para de esa manera completar un precio pues que puede rondar los 80 90 euros que probablemente sea el precio de conjunto que tienen muchos juegos y eso se ve en una edición deluxe que es por ahí lo que viene lo que viene a costar eso sería una apreciación muy importante y luego por otro lado la industria del videojuego en el término más relacionado con lo que es el negocio los inversores y los grandes ejecutivos es un poco hipócrita también respecto al tema de las tiendas porque llevan una década aproximadamente en la cual su prioritario objetivo es terminar con las tiendas terminar con el formato físico terminar con todo tipo de intermediarios para de esa manera pues engrasar el proceso y llevarse todo directo al bolsillo con lo cual los videojuegos hoy día pensando en una editora son más rentables en la medida en la cual hay menos manos intervinientes desde que el juego se pone a la venta hasta que llega al consumidor al jugador entonces esa excusa a mi me parece de alguna forma poco impertinente que la siguen poniendo cuando vemos que las tiendas están cerrando por doquier especialmente los pequeños comercios de videojuegos y yo aquí sumaría otra cosa esto que comentas yo sé que es que directamente las propias desarrolladoras distribuidoras y demás ya el plantamiento que hacen respecto a las a las ventas de un videojuego ya no es como era antes que es algo al corto plazo es decir un juego si no ha vendido los días de salida ya difícilmente va a vender sino que ya ellos mismos ya hacen planes que es lo más normal ya siguen unas hojas de ruta en los cuales te vas encontrando con ofertas en determinados momentos clave etcétera y todo ello al final lo que busca es ese beneficio a largo plazo es decir han cambiado la forma de conseguir el dinero mismamente cuando fue ahora con navidades con todo el rollo este Black Friday que cada vez se va ascendiendo más y demás es un claro ejemplo porque juegos que habían salido ese mismo mes el mes anterior y tal el que había ido de salida había pagado sus 70 euros religiosamente se había ido a la tienda y sin embargo el que se había esperado 3 semanas había pagado 40 euros por el juego en 3 semanas ha pasado el juego de valer 70-40 no pero ellos saben que jugando con eso y demás van atrayendo a distintos niveles de público es decir al final no deja de ser toda una estrategia yo no creo que que haya un problema con el precio en el sentido que deba subir al contrario yo creo que en muchos casos lo que debería plantearse es distintos escalones que si que es algo que si que hemos visto con los juegos indies que han ido llenando un poco esa esa variedad de precios en la cual todo juego salía a 70 euros no y ahora mismo tenemos un ejemplo cercano que es el de Metal Gear Survive que sin ser el mega desarrollo triple A pero no ha salido a 70 euros cuando estoy seguro que en otro momento hubiera salido a 70 euros el juego a 60 como si nos vamos unos años más atrás ¿no? Sí es cierto que los indies han cubierto ¿no? porque durante durante mucho tiempo teníamos un esquema de precios quitando ofertas ¿no? lo que es juegos de salida muy polarizado ¿no? todo juego físico salvo remasterizaciones 70 remasterizaciones 30 40 dependiendo de cómo te la quisieran vender luego los juegos indie entre 10 20 euros y sin embargo hoy día los juegos en físico triple A siguen siendo sus 70 euros las remasterizaciones unos 40 diríamos que están ahora pero y sin embargo los indies pues han abierto un abanico muy grande desde juegos de 10 euros o 15 euros que son pixel art etcétera etcétera hasta títulos como yo que sé The Witness o Hellblade que ves ahí que hay unos valores de producción que también son distintos y rondan 30-40 euros y no te parece descabellado ¿no? pagar 30 euros por Hellblade y luego otra muestra ¿no? del juego que hacen ellos con los precios que al final es lo normal es que por ejemplo líneas como en su día eran la la de Platinum o la de Classics de Xbox 360 y demás o sea son líneas que se han perdido porque en realidad ya no hay esa necesidad de que en un momento dado ese juego empiece a costar 30 euros por decir un precio sino que ya a lo largo del año has tenido X oportunidades para comprarlo a ese precio o más barato en distintas ofertas entonces no sé entiendo que a fin de cuentas lo que buscan las compañías es hacer más dinero ¿no? pero yo no creo que haya un problema con con esos o sea con el precio de los juegos y además en el caso hablando de grandes compañías como como Electronic Arts por ejemplo solo con lo que ganan con las con los sobres de Food ya tienen ahí dinero para parar un tren y para unos cuantos desarrollos o sea al final bueno que ellos miran para su bolsillo que es lo normal sí a mí me parece la última idea que te iba a dar el paso ya pero con esto que dice Raúl a mí lo que me parece muy muy impertinente de nuevo es el hecho de que porque no puedan poner loot boxes pues haya como una suerte de victimismo nos morimos de hambre y demás que busquen sus alternativas de rentabilizar su negocio de una manera más ética no hay más vuelta de hoja tienen mil vías que no han probado y en ese sentido enlazamos con con lo de antes Microsoft yo creo que prueba una alternativa muy 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 lógica y digna y voluntaria y que tiene a nadie le parece mal te interese o no te interese Game Pass Dani si más o menos por ahí va el punto yo creo que no hay un problema en sí con el precio pero sí con la financiación es decir ahora mismo el tema por ejemplo un juego de un solo jugador que principalmente sea solo una campaña etcétera los que tanto nos gustan no puedes meterle loot boxes fácilmente no puedes meter esa clase de cosas que a las compañías tanto le están gustando últimamente y sin embargo luego te dicen que es que han gastado muchísimo dinero y muchísimos recursos para poder hacer ese juego y que como no sale rentable pues ajo y agua pero es que es un problema ahí un poco difícil porque sí ¿qué haces? subir el precio no puedes meterle loot boxes y no fastidiar a la comunidad en consecuencia por ejemplo Shadow of Mordor salió Shadow of War perdón no sé cuáles ambos salió con eso gracias salió con loot boxes y fue un problema fue un problema muy gordo porque arruinaba completamente el diseño del juego en el trozo final y todo por sacar más tajada pero es que es cierto que luego las compañías de ediciones que con lo que hemos gastado en este juego pues esperamos que vendan 6 millones de unidades en el primer mes ¿qué locura es esa? no se pueden empezar a hacer juegos diciendo venga espero 10 millones ¿qué estás esperando? hay un punto ahí de responsabilidad también en el sentido en el cual responsabilidad respecto a la inversión que vas a hacer tú no puedes hacer una inversión multimillonaria en un juego single player y luego lamentarte porque no vendiste 10 millones de unidades quizá deberías lamentarte por no haber hecho una buena planificación o una buena estimación de ventas y volvemos al ejemplo de antes yo creo que Hellblade es un juego que sirve para mostrar muchos de estos elementos ya que logra esa experiencia single player a mí me resulta un juego tremendamente satisfactorio y en realidad no necesita esa inversión superlativa de una producción triple A entonces quizá todos los editores deberían buscar esos puntos intermedios y hacer una inversión responsable para cada estilo de juego cada previsión cada venta y no responsabilidad luego a la gente de que no lo compre eso tiene sentido pero Hellblade también es que fue un caso muy especial y para dar de comer aparte en el sentido de no de mal sino de que fue un caso especial por toda la repercusión de prensa que tuvo todo el ánimo etcétera y se le dio mucha atención cuando en marketing ya no podía no podía darle ese dinero no podía financiarlo tanto pero claro ¿qué pasa con todas las producciones independientes que no que no han visto esa posibilidad que no han visto la atención de la prensa etcétera claro pero yo me refiero más bien me refiero más bien a que yo estoy hablando de estudios de desarrollo convencionales de publishers pues si Warner Bros en lugar de producir con producción AAA un juego de la tierra media que ajustase más un desarrollo menor que va a ser igual de satisfactorio y ellos si tienen fuerza para mover el marketing y ya está es hacer producciones intermedias que se perdieron la industria AAA o la industria de los publishers empezó una carrera hacia adelante en la cual la producción cada vez era mayor y mayor y mayor y mayor que lo hemos hablado muchas veces los desarrollos medianos han desaparecido y han quedado ocupados por juegos indie entonces quizá es momento de volver a recuperar eso y decir bueno vamos a hacer un Deus Ex pero en lugar de meterle 20 millones de dólares vamos a meterle 7 si exacto estoy contigo ese es el problema y justamente retomamos y enlazamos con uno de esos proyectos que son enormes y que sin embargo tienen una producción de corte independiente aunque dentro de lo indie no cabe duda de que Kingdom Come no es la media sino que es un caso también muy 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 particular Raúl tú te encargaste del review de este juego de rol con la ambición de sentar un nuevo paradigma y que se está ganando por un lado un debate que ahora hablaremos de él que no sé si es enriquecedor o no pero sin duda la atención desde muchos frentes y unas críticas que yo creo que nadie se imaginaba cuando el juego se dejaba ver tiempo atrás pues sí Kingdom Come es uno de esos juegos que lo cierto que a medida que vas entrando en él y vas profundizando puedes ver el inmenso trabajo que hay detrás y ya no hablo a nivel técnico sino a nivel de que la compañía ha intentado o sea War Horse Studios ha intentado recrear un juego que consiga hacerte sentir por muchos momentos que has viajado al pasado y que eres uno más una persona más que habita ahí en la Edad Media en este caso es la región de Bohemia está ahí donde la República Checa y una de las cosas más alucinantes que esto no creo que no llega a comentarlo en el análisis pero que lo he ido viendo después es que si bien es algo que si se sabía que habían querido ser muy fieles con la recreación del territorio y demás te pones a a mirar a través de Google y de hecho hay varias varias comparativas y demás que se han visto por foros y demás en internet que son alucinantes el nivel de de recrear es decir han cogido una casa que había en un sitio y la han puesto en el mismo sitio en el juego llega el nivel por el detalle y llega a un extremo de enfermedad que es increíble y luego hay el dueño de la casa reclamando los royalties de su maldita casa pero bueno que dice la casa dice un granero o dice la iglesia de turno o el monasterio es una pasada porque está todo donde debería estar y eso es es algo que vamos ni las megaproducciones triple A que vemos aquí de las grandes compañías hacen y ya centrándonos en el juego este ha sido un poquito un poco de desvarío la propuesta vuelve a lo mismo o sea es un juego de rol así occidental como podría ser el caso de Skyrim que sería o cualquier otro Dielner Scroll que sería la comparativa sencilla pero eliminando todo ese componente fantástico de magia etcétera entonces tú encarnas a Henry que es un hijo de un herrero entonces bueno sería la ciudad en la que vives que es Scales entonces a partir de ahí todo se tuerce tienes que buscarte las apañártelas para salir para salir adelante entonces la historia bueno es la excusa pero lo que de verdad mola del juego es ir descubriendo todo todo lo que hay porque digamos que no solo te tienes que preocupar de saber atacar luchar y demás sino que tienes digamos que tener cierto comportamiento o sea la forma en la que tú actúes dependerá mucho luego la forma en la que te tratarán los demás y tienes que preocuparte de que tu personaje sepa hacer prácticamente de todo hasta leer o sea tienes que aprender a leer para poder pues eso para poder leer ¿no? Sí este punto en particular te corto porque yo creo que aquí está el meollo del juego y de hecho hemos hablado mucho de estos estos días porque te preguntaba mucho porque esto los oyentes lo estarán lo estarán pensando ahora mismo es algo que hemos oído cien mil millones de malditas veces o sea eso del mundo se adapta a ti según cómo te comportes todo cambia etcétera etcétera con diferentes formulaciones algunas más ambiciosas otras menos pero la mayoría de juegos de rol de los últimos diez años han intentado eso pero ¿por qué Kingdom Come es diferente en este particular? pues es que mira lo primero es que tienes que ponerte en situación tú en la edad media no dejas de ser un plebeio eres un hijo de un herrero no eres el último mono de la fila pero estás por ahí entonces tratas con gente que por lo general esté de un estatus social superior al tuyo entonces tú de hecho intentas ponerte al servicio del señor de tu señor que es entonces tienes que tratar con la nobleza y tienes que desde abajo pues ir escalando y ir ganándote un reconocimiento entonces eso que está representado con lo que era la figura del honor en aquella época que el honor estaba por delante de todo entonces a través de eso tú vas viendo como en función de lo que tú hagas eres mejor o peor visto en una ciudad por ejemplo si te dedicas a robar llega un momento que el personaje de turno sospecha de ti llama a la guardia te cachean o sea no se fían o sea ¿sabes? si te ven manchado de sangre y entras en una ciudad y te paseas por la ciudad lleno de sangre la gente se asusta y empieza a subir como una una estadística que con la cual es eso o sea no recuerdo ahora si era odio no me acuerdo como qué nombre tenía ahora pero que en función del nivel que tengas ahí la gente actúa y llega un punto en el que directamente por ejemplo no puedes ni pasar por la ciudad sin que te se metan contigo tengas problemas no puedes ir a comprar a una tienda entonces tienes que tener mucho cuidado con cómo actúas porque te puedes encontrar con que necesitas ir a una ciudad para hablar con X personaje para progresar en la historia y que llegar hasta poder hacer la misión que él te mande sea un auténtico calvario por los hechos que tú has ido haciendo anteriormente y los propios personajes que te encuentras hay personajes que ya ellos mismos te proponen trabajos digamos normales como puede ser que hagas guardia en la ciudad o te pueden decir que vayas a robar no sé qué a un cadáver tú dices hostia pero si eso no está bien visto ¿quieres hacerlo o no? y ya es tu decisión o sea ¿quieres enfadar a uno o quieres enfadar al otro? claro también tienes deudas con ciertos personajes que son un poco los que te ponen entre la espalda y la pared en determinados momentos eso nobles que tienen cada uno su comportamiento ¿no? hay el típico el típico así digamos heredero jovencito que es un poco el cabraloca ¿no? entonces que es el que se ve superior ¿no? a los demás entonces el que busca hipotearte quiere hacer lo que él quiera etcétera etcétera ¿no? un Joffrey de la vida sí un Joffrey de la vida sí vas viendo todo ese tipo de situaciones reflejadas y luego el típico que pone sensatez ¿no? del que esto no lo podemos hacer entonces todo eso cada uno tiene su forma de hacer y según tú lo que vayas haciendo es eso lo sorprendente es cómo reacciona la gente y luego hay muchos más detalles hablábamos por ejemplo que a la hora de moverte dices muchos juegos tienen sigilo ¿no? hasta ahí correcto pero es que aquí tienes cuando vas a hacer una misión que tiene cierta infiltración tienes que ir hasta duchado porque por el olor te pueden detectar ¿sabes? o sea y si llevas hay unas determinadas habilidades que por ejemplo te permiten que también hacen que aumente el olor te dice aumenta la posibilidad de ser detectado por el olor que a lo mejor te dan ventaja para persuadir a mujeres cuando hablas con ellas o cosas así ¿no? entonces son ese tipo de cosas que tienes que ir mucho con mucho cuidado para valorar en determinadas situaciones lo que vas a hacer o lo que no por ejemplo en una misión te pueden decir vale roba yo que sé un anillo de fulanito vale entonces puedes entrar en casa y a lo mejor lo tiene sabes que lo tiene allí en un baúl guardado abres el baúl sin que te detente forzando y demás y te lo llevas sin que nadie te ha visto pues mira nadie te ha visto es algo robado pero dentro de que cabe el mundo no va a actuar en tu contra pero a lo mejor llega alguien y dice hostia pues le pego dos espazos a fulanito le robo las llaves abro el baúl y me voy ¿no? con el anillo claro pero por ejemplo si el juego te somete ahí cada poco a este tipo de dilemas morales y tú tienes un poco la opción de elegir cómo enfocarlos la historia luego cómo se desarrolla existe una linealidad en el sentido en el que pues tenemos ahí una historia que va de punto A a punto B hay que superar estas misiones o se va ramificando y es un poco más una historia costumbrista en la cual es tu vida en este mundo y cómo te las apañas ¿cómo es el...? a ver yo la sensación que me ha dado claro habría que darle otras vueltas y demás para ver para ver qué cosas han cambiado y demás pero sí que es cierto que lo que vas viendo es que digamos que el juego va teniendo la memoria o sea tú vas abriéndote como tu camino obviamente hay cosas que están marcadas y yo hay determinadas acciones y demás que no creo que cambien que cambien en gran cosa lo que es la trama principal pero lo que sí que cambia es la forma en la que llegas allí que es complicado también sin hacer spoilers ni nada de hacerte aquí en esto pero es que a ver yo lo defiendo como que la historia principal digamos yo lo veo como la excusa digamos que donde encuentro lo bueno del juego es en todo lo demás en todo lo que le rodea y todo esto en último término pues hay como un tema que lo sobrevuela y por ir terminando con la reseña el apartado técnico hemos visto probablemente cualquiera que tenga interés en el juego lo habrá visto bugs rarísimos de todo tipo y sin embargo esto contrasta por ejemplo en zona red si no recuerdo mal tiene un 8.5 y no es ni mucho menos la nota más alta que tiene el juego sí a ver yo aquí he sido digamos un poco benevolente si uno fuera muy tiquismiquis pues obviamente hay muchos errores y fallos que incluso en un momento dado te pueden fastidiar un rato de un buen rato de que ibas jugando porque el problema principal con los bugs que te pueden fastidiar partidas entre comillas que yo he visto vienen relacionados con el con el formato de guardar que tiene el juego es decir como dependes de de un objeto o de dormir en una cama o de este tipo de condicionantes claro si te aventuras a lo mejor dices hostia pues te aventuras durante en un viaje largo por así decirlo durante un buen rato inspeccionando lo que sea sin que sea algo necesariamente de la trama principal y te quedas atrapado en una roda y te obligas a reiniciar el juego pues obviamente todo ese rato lo habrás perdido pero es lo que he hablado en el video aquí no me parece justo que con el con el trabajo a nivel de cuidar la recreación del juego el como funciona el mundo y demás esto acabe lastrándolo especialmente en la nota y más hoy en día que a fin de cuentas ya han sacado dos parches hay otro en camino o sea ves que que hay un cierto compromiso a ir arreglando las el primero de los parches que fue una cosa como muy sonada tiene 23 gigas ojo entonces ese es el ese es un poco el motivo es decir a ver entiendo que puede haber gente que diga ostras tal y como sale si el juego no se merece esta nota pero entonces volvemos a lo que hemos hablado otras veces o que pasó por ejemplo con Drive Club Drive Club es el mismo juego al salir que al cabo de unos meses o que nota merece se la cambias una vez se la vuelves a cambiar entonces en ese aspecto yo creo que como videojuego como experiencia y como aventura yo creo que es un título que merece la pena darle una oportunidad y a Malas al que le dé un poco de pereza o de miedo este tema de los bugs siempre puede tenerlo ahí anotado y en un futuro pues echarle el guante pues muy bien yo creo que como reseña para el podcast quedan bastante claros muchos de los puntos principales pero probablemente el que tenga interés profundo en Kingdom Come quiera ampliar todavía más las cosas y es un juego al que le hemos dado bastante cobertura así que tanto en Zona Red en forma de artículos como en el canal YouTube en forma de varios vídeos yo creo que os podéis sumergir como complemento a lo que a lo que aquí nos cuenta Raúl hasta hasta un punto en el cual la mayoría de vuestras dudas queden queden resueltas antes de pasar ya al bloque que cierra el podcast ya hemos hablado de Bayonetta al principio hablamos ahora de Kingdom Come y hay un review en el cual estamos trabajando que saldrá en los próximos días pero como el juego ya está en las tiendas pues también merece la pena detenernos con un adelanto una suerte de impresiones una suerte de reseña y es el remake de Secret of Mana a mí este remake me duele un poco me duele un poco porque tenemos ahí la trilogía de Nintendo Switch que se queda en Japón con los juegos en su formato original y que hubiese sido muy interesante tenerlos por aquí por acercarse en nuestro idioma y de pronto esa colección no sale ahora sale el juego Secret of Mana en forma de remake y tampoco sale en Switch entonces son como no sé no me parece que Square Enix haya gestionado eso de manera correcta por otro lado es uno de estos remakes extraños porque venimos por ejemplo de jugar Shadow of the Colossus que es un juego imponente al que si queréis luego le damos un par de líneas en su versión de Playstation 4 y siendo también un remake Secret of Mana los valores de producción son muy distintos ¿no Dani? sí pero tengo que decir esto no tiene nada que ver casi con Shadow of the Colossus en el sentido de que he visto el remake de Shadow of the Colossus he visto los análisis he visto el juego de cerca etcétera y no hay color con respecto a lo que es un remake de por ejemplo Secret of Mana o sea no hay color exacto es algo completamente increíble lo de Shadow of the Colossus y ojalá hicieran más remakes así en el caso de Secret of Mana pues voy a seguir apoyando lo que dije en su momento me parece un remake acertado pero acertado para un nuevo público no para el tradicional es decir ahora por ejemplo lo estoy jugando con mi hermana para las grabaciones que saldrán en análisis en vídeo que sepáis que son en el modo multijugador con mi hermana pequeña la que tiene muy poquitos años y le está gustando mucho por ese por eso ese aspecto tan visual 3D chibi etcétera es algo muy atractivo para niños pequeños para un nuevo público que es a lo que se debe acercar Secret of Mana como uno de los grandes clásicos de Super Nintendo debe decir venga vamos a atraer al público actual y que vean por qué nos por qué les maravillaba a la gente hace 20 o 25 años ya no sé cuántos han pasado pero es cierto que para mí sí que ha envejecido un poco mal y creo que eso es más culpa del propio diseño del juego que de este aspecto infantil porque es un aspecto totalmente infantil pero lo dicho yo creo que es más por eso por acercarse a un nuevo público es decir oye antes hacíamos juegos maravillosos todavía hoy también pero antes hacíamos juegos maravillosos porque es tan maravilloso pónselo a un niño pónselo a un niño pónle el multijugador a tres personas a disfrutar es completamente increíble en ese aspecto pero no sé lo que sucederá en Japón pero fuera de Japón Secretos Humanos es una saga o es un juego Secretos Humanos en particular muy comentado pero yo diría que no tan jugado con lo cual yo me aventuro a decir que el público que en occidente va a jugar a Secretos Humanos de Playstation 4 pues más bien ya son gente entrada en años más que niños sí y esa es la pena porque estoy de acuerdo ahí seguramente acabará jugando más gente por recordar el juego que nuevos espectadores y me apena mucho me apena muchísimo porque debería estar muchísimo mejor dirigido en marketing a un nuevo público y creo que ¿qué problema hay por ejemplo que tú como jugador de edad adulta o yo o quien sea ¿qué problema va a encontrarse exactamente? voy a ser sincero que he envejecido muy mal o sea yo lo recordaba mucho mejor pero los diálogos el tipo de humor el tipo de enemigos a veces el juego no responde del todo bien al combate el combate es bastante simple creo que ha envejecido muy mal de cara a la generación actual personalmente no quiero que nadie se ofenda tampoco pues muy bien y nada el otro juego es justamente Shadow of the Colossus que es relativamente reciente aunque el análisis salió en este caso bastante antes del lanzamiento y yo ya lo tengo como muy lejano en este caso es todo lo contrario un remake que sí que ojalá fuesen así todos yo creo que hay como ya no remakes sino revisiones vamos a decirlo así en general como tres o cuatro en los últimos tiempos que sí que merecen mucho la pena una de ellas es esta es esta nueva versión de Shadow of the Colossus por completar esa lista y hacer una pequeña ronda de recomendaciones yo creo que Gears of World Ultimate merece mucho la pena jugarse yo creo que el trabajo que se hizo con The Last of Us en Playstation 4 también es muy digno y a mí me gusta mucho sin ser un juego que me guste especialmente me gusta mucho el trabajo de Ratchet & Clank esto es aquí una aportación que yo dejo pero en realidad Shadow of the Colossus que es a lo que llevamos es un trabajo de Bluepoint Games que ya están dados en llamar en el marketing los han llamado los maestros de la remasterización o los maestros del remake o algo así ciertamente tiene mucha experiencia y se nota porque ya fueron los mismos que trabajaron con la versión de Playstation 3 pero lo que han hecho ahora no tiene nada que ver lo que han hecho ahora es un juego que es vigente visualmente de hecho es muy bonito y de hecho creo que Shadow of the Colossus muestra que a la hora de elegir qué juego remaquear o qué juego revisar ya no solamente es importante la popularidad que el juego tuvo en su origen sino que también necesita ser importante las características que el juego tuvo en su origen porque Shadow of the Colossus es un título que al presentar un estilo artístico tan apabullante desde su primer momento prácticamente en cualquier punto de la historia en lo cual le decidas recuperar para hacer un trabajo similar a este vas a conseguir que el juego mantenga su esencia pero que a la vez gracias a ese trabajo artístico tan increíble en el que se apoya pues que sea un juego eternamente espectacular y eso es lo que es ni más ni más ni menos supongo que muchísima gente habrá jugado Shadow of the Colossus así que tampoco creo que en una pequeña reseña sea necesario adentrarse en tema de mecánicas y demás porque es un juego de aventuras de experiencias de exploración que hay que jugar si eres aficionado a los videojuegos hay ciertos títulos que debes haber jugado y yo creo que Shadow of the Colossus estaremos de acuerdo en que es en que es uno de esos luego te puede gustar o no es una cosa también muy subjetiva y llegamos al cierre y hoy para el cierre vamos a hacer algo un poco distinto un poco de spam podríamos decir porque una de las iniciativas que estamos llevando a cabo en zonared.com y en el canal youtube a modo de iniciativa en comunidades es votar 20 años después el GOTY de 1998 así hemos empezado el año ¿por qué el GOTY de 1998? porque es de una manera más o menos consensuada el mejor año de la historia de los videojuegos y lo cierto es que te pones a repasar títulos y es un año verdaderamente sorprendente y hacer una votación de GOTY que es algo divertido cuando se hace año a año cuantos y más cuando se hace mirando al pasado también es una muy buena excusa para charlar sobre esos videojuegos y además pensar en cómo se miran desde la distancia que son dos décadas además es un año ya en el cual podemos dar por fundado el videojuego moderno con los entornos poligonales etcétera así que por muchos motivos es una época muy interesante así que animándoos a votar que tenéis los formularios en el canal youtube en cada vídeo en la descripción de votar donde podéis dejar vuestro parecer pues un poco vamos a hacer aquí nosotros nuestra pequeña ronda de juegos favoritos de ese año os lo dije así un poco improvisado así que no sé si apuntaréis solo el favorito o tenéis los tres favoritos o venga Raúl que tienes por ahí tú vamos a tirar de memoria y yo mi favorito ahora no recuerdo que voté o sea recuerdo más o menos que voté pero no recuerdo el orden así que en verdad como me da un poco igual o sea que cada uno lo ponga como más le guste porque me parecen juegos todos espectaculares así que uno era Metal Gear Solid que creo que es el que puse el número uno porque más que nada porque fue uno de esos juegos que como a tantos otros miles de jugadores en todo el mundo nos marcó en la primera Playstation yo creo que fue uno de los primeros juegos que de verdad me mantuvieron enganchado a niveles enfermos con primos con mi hermano con amigos yo que sé era una cosa que era una auténtica locura y ahí bueno está Kojima que ahora ya ha acabado con Metal Gear por desgracia y nada es uno de esos juegos que yo creo que todos tenemos ahí en mente en el corazoncillo yo Metal Gear también lo he puesto de hecho lo he puesto como primero y la elección del puesto es casi subjetiva porque me gusta mucho no hay no hay más razón posible en este caso para decir primero Metal Gear segundo Karina en mi lista pero tengo una anécdota con esto que comentas con amigos y tal yo recuerdo yo recuerdo que como tú jugué en el primer momento me enloqueció me obsesionó de una manera que creo que pocas cosas me han obsesionado nunca iba alquilándolo hacía cola a la primera hora del videoclub para poder entrar y pillar el juego los fines de semana en plan a ver a ver si estaba y tal bueno y entonces claro yo quería compartir esto con mi mejor amigo y entonces le decía juega esta movida juega esta movida juega esta movida pero no sé si os pasa que hay veces que alguien se pone tan pesado con algo que al final le acabas cogiendo como un poco de asco ese algo entonces yo fui tan pesado con Metal Gear que mi amigo pues terminó cogiendo un poco de tirria y se negó a jugar en su momento entonces yo jugué en solitario Metal Gear y no tenía con quien compartirlo y vivía mi obsesión como íntima y yo que sé un par de años después pues un día pues dijo me voy a llevar en Metal Gear para jugar y yo llévatelo ya va siendo hora ya va siendo hora y se lo pasó en el verano siete veces una detrás de otra y el compañero siete veces y eso es lo que hacía Metal Gear mantenerte en vilo sí porque además en esa época yo por lo menos y bueno nos pasaban muchos que era que no tenías tantos juegos o sea lo habitual no era entonces el que cogías y te gustaba mínimamente es que una vuelta y otra y otra podías estar enganchado horas y horas con el y días y días con el mismo juego sí 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 ¿qué más? pues luego tengo Ocarina of Time que tú mismo lo has dicho cuando de pasada y con este también me pasó me pasó algo parecido además lo único que digamos que la experiencia no fue ni de lejos tan tan buena inicialmente porque claro estaba en inglés entonces yo jugaba pero no sabía lo que hacía muchas veces o donde me mandaban o sea ¿y no tenías la guía de diálogos esta que se vendía en España? porque es que yo el juego no lo he llegado a tener no lo he llegado a tener nunca es decir el juego era de mi primo entonces yo me acuerdo que la primera vez que me lo llevé era porque el cartucho no era gris como el resto de la Nintendo 64 y este juego entonces yo me lo llevé y fue cuando empecé a pues eso empecé a jugar y tal y recuerdo que mi solución era llamar a mi primo o sea yo llamaba a mi primo esto estoy aquí ¿qué tengo que hacer? ¿por qué no sé dónde tengo que ir? y era así o sea y claro obviamente la experiencia no es la misma se le tengo cariño por ese momento pero no fue hasta años después cuando realmente le saqué el jugo y por ejemplo cuando salió el remake ese de Nintendo 3DS que es uno de los de los juegos que también más he disfrutado ahora ya con una edad ya bastante más adulta yo creo que el remake o la versión de 3DS yo creo que reconcilió a mucha gente con este juego por el tema del idioma en España en particular Dani tú tienes supongo Metal Gear no sé si lo tienes en tu lista pero Ocarina apuesto a que sí no curiosamente madre Ocarina no es un juego que jugará en el momento en el que salió lo jugué mucho más tarde con emulador y me pareció que no tenía nada que hacer contra los celdas actuales de aquel momento contra Twilight y contra Wind Waker no tenía nada que hacer absolutamente culpa mía por no haberlo jugado en su momento pero sí creo que ha envejecido muy mal no si tengo que quedarme con la versión de 3DS yo creo que la versión de 3DS es más a ver ha mejorado el control sí ha mejorado otros aspectos pero sigue siendo básicamente el mismo juego y duele a veces me duele decirlo pero creo que es mi Zelda 3D el menos el que menos me gusta de todos los celdas 3D bueno Dani hasta aquí tu intervención en el podcast gracias por haber venido ojo en el podcast y en la vida yo lo sigo encontrando vigente cierto es que mi memoria mi recuerdo actual de Zelda es más de la versión de 3DS porque es la que tienes más a mano y no recuerdo cómo era jugar en en 64 pero pero yo lo veo bien todavía la versión de 3DS y 64 no se diferencian tanto tú tranquilo eso esa sensación me da también sí como mucho te ponen alguna facilidad más en la de 3DS pero quitando eso no haces prácticamente el mismo juego con una mejora gráfica importante corramos un tupido velo y tu tercero Raúl pues aquí ahora mismo la memoria me falla por completo no recuerdo que que voté posiblemente Final Fantasy 8 pero tampoco se decía porque como estaba Resident Evil 2 por ahí estaba también el primer Smash Bros que es otro de los juegos que me volvían loco de pequeño no se decían así que así que podéis pasar cualquiera me vale podéis pasar son un par de ejemplos buenos porque tanto Smash como Final Fantasy 8 son juegos que en España salieron en Europa en 1999 pero su lanzamiento japonés fue en el 98 entonces una de las características de la votación es que se pueden votar juegos respecto a su fecha de lanzamiento japonés con lo cual Smash y Final Fantasy 8 pues entrarían dentro de la votación aunque aquí son juegos estrictamente en España por ejemplo del 99 yo es que es que además son juegos que no tienen nada que ver yo ahí los he metido prácticamente juntos porque mira con Final Fantasy 8 a mí lo que más me gustó de aquel juego y me sigue fascinando incluso prácticamente a día de hoy es todo lo que se generó en torno al juego ¿no? de los rumores las historias que se montaba la gente las teorías o sea todo ese 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 compartir esa experiencia ¿no? con la gente con los amigos con los tíos que lo iban jugando y después con el paso de los tiempos ¿no? es una de las cosas por las cuales Final Fantasy 8 está ahí grabadete a fuego y luego Smash Bros porque ostras es que lo de repartirte leches cuatro amigos en una consola con Mario con con Link con Pikachu con nadie eso era la leche también sí yo recuerdo también de Final Fantasy 8 las primeras imágenes en las revistas que era el titular era los personajes son altos porque veníamos de los super deformes y tal y de pronto pues eran como esbeltos y tal esa es cual ha ido pues sí Dani a ver entonces ¿cuáles son tus tus títulos? que me despierta mucha curiosidad bueno yo voy a destacar dos principalmente el primero de ellos y de cabeza es Resident Evil 2 o sea de cabeza y creo que ahí estarás conmigo estoy 100% sí se trata para mí fue en mi caso fue una experiencia totalmente increíble cuando lo jugué por primera vez no fue en mi Nintendo 64 sino en Playstation de un amigo con un compañero y era como oh Dios mío ¿qué es esto? ¿cómo que vienen dos discos? lo ponemos primero con León y llegamos hasta el primer en la comisaría nos mató barrió el suelo con nosotros pero era como oh Dios mío este juego es totalmente increíble que es una ciudad llena de zombies es algo que jamás se ha visto en videojuegos antes y es cierto en aquel momento era algo completamente imposible de imaginar me da mucho miedo el remake en ese aspecto no sé si serán capaces de transmitir lo mismo que se podía transmitir en aquel momento si yo escribía un artículo a colación de esto de la votación de los GOT y hablaba un poco de mis favoritos evidentemente estaba por ahí Resident Evil 2 y demonios jugando a Resident Evil con el paso de los años conociendo muy bien la saga viendo como han evolucionado los videojuegos bla 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 tú si analizas con un par de pasos de distancia Resident Evil no es difícil deducir que es un es un laberinto es un en realidad es una caja de zapatos con muchas calles pero el mapa es pequeño y además es muy 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 cerrado pero sin embargo en aquel momento en el cual el juego salió al ser una ciudad como contexto tenías una sensación de libertad que no había en casi ningún videojuego entonces siempre se habla de que de que lo audiovisual lo importante es la representación que se hace de algo creo que lo explicaba además así y justamente Resident Evil más que presentar una ciudad lo que hacía era representar una ciudad y era 100% exitoso en su cometido y por eso es un juego súper relevante a nivel de diseño yo creo exactamente muy de acuerdo y es cierto que eso como lo gestionen hoy en el año 2018 o 20 o cuando demonios salga esto no sirven los mismos trucos porque los videojuegos han cambiado muchísimo sí totalmente es algo que va a ser muy difícil de llevar y no tengo muchas esperanzas en ese remake creo que más de una vez lo he dicho pero bueno me gustaría ser sorprendido ¿y cuál es tu otro? porque comentabas que tenías dos sí el otro es muy curioso porque seguramente no está en la lista de mucha gente pero sin embargo está recordado con mucho cariño y es el Banjo y Kasui o sea es un juego que me parece es que en el momento en el que yo lo jugué era como ¿qué estás jugando? es un juego muy raro yo no he visto ni oído nada así y claro comentaba en un artículo hace poco yo he crecido con Nintendo 64 cuando todos los temas que conocía absolutamente nadie tenía la consola tenían la Playstation y Banjo y Kasui fue un juego que me explotó la cabeza me parecía muy como Mario 64 pero como devolucionado incluso a mí me volvía loco lo de caer en el agua y el tiburón o sea el maldito bicho era horrible te avisaba cada vez me ponía de los nervios a ti y a todos era un juego genial pero la gente no lo conocía al menos en mi entorno no lo conocían era como muy raro muy ¿para qué voy a querer jugar con un oso? pues ¿para qué vas a querer jugar con un oso? porque tira un pollo detrás que se pone a lanzar huevos ¿qué más motivos necesitas? exactamente un juego que ahora se puede recuperar en Xbox One creo que forma parte de la raya de replay si no voy equivocado sí, creo que remasterizado y todo así que es una recomendación muy fuerte sí yo voy a decir otro par de títulos que podemos sumar a la lista bueno de hecho creo que de toda mi lista uno de ellos es Hotline más por lo que representa que por el cariño que yo le tengo en este caso ¿de acuerdo? porque fue un juego muy relevante evidentemente pero para mí lo fue por ser el origen de Counter Strike y de todos estos derivados que es algo que yo en realidad en esos años le dediqué muchísimas muchísimas horas y luego por otro lado un título que probablemente no mucha gente recuerde o no esté en esa representación del año 1998 con tanta fuerza es Comandos el primer Comandos que es además un desarrollo español yo sigo pensando que es el desarrollo español más importante que ha habido en toda la historia porque es un juego que en realidad tuvo una influencia muy marcada en su género fue pionero en muchos aspectos y revolucionario en buena parte de ellos y evidentemente influyente y además este es un juego del que yo guardo muy buenos recuerdos por motivos personales que en realidad no tienen ninguna relevancia pero merece la pena para mí que se mencione cuando se habla de este año así que hemos sacado a colación 5 o 6 títulos que en realidad son muy relevantes la mayoría de ellos muy evidentes del año 1998 pero revisando las votaciones de la gente a nivel individual pues salen cosas muy curiosas y es muy divertido así que os animamos eso a votar en las descripciones de este podcast del vídeo del podcast de los vídeos recientes de Zona Red si hacéis una búsqueda de Joti 1998 Zona Red ahí aparece un formulario muy sencillo para votar simplemente poner el nombre de vuestros juegos favoritos vuestro nick y formáis parte de esta votación que tiene como premio charlar de videojuegos no tiene más vuelta de hoja así que seguiremos haciéndolo durante lo que queda de febrero y os animamos y también os deseamos un buen fin de semana buen fin de semana Dani buen fin de semana Sose nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Raúl disfruta de Survive buen fin de semana hasta la próxima y nada yo con todos vosotros Sose y Osa nos vemos en la próxima en el podcast de Zona Red en el canal youtube de Zona Red en zonared.com suscribíos duramente de guindos semana a semana etcétera 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 nos vemos adiós soy un drácula y el que a nadie asusto si no tiemblan ante mí no me disgusto soy un vampiro genial que nada chupa aunque después me dirán que estoy chalupa soy moderno soy eterno y lo estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un drácula yeye drácula yeye drácula yeye yo no duermo nada aún ni nada de eso veo la televisión y como queso cuando salgo por las noches yo no vuelo en mis seiscientos me voy al cementerio soy moderno soy eterno y lo estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un drácula yeye drácula yeye drácula yeye soy un drácula amigo de los hippies tomo whisky hago go y hago pipi cuando salgo por las noches vuelvo pronto porque tengo miedo que me salga el coco soy moderno soy eterno y lo estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un drácula yeye drácula yeye drácula yeye drácula yeye drácula yeye